José Antonio Campos Palomar, más conocido como Mister, es una figura imprescindible del fútbol local al que ha estado ligado desde muy temprana edad. Hijo de Diego y Manuela, José Antonio nació el 22 de enero de 1946 en Umbrete, siendo el mayor de tres hermanos y llegando con apenas tres o cuatro años a Gines, donde ha hecho toda su vida. Tras cursar sus estudios básicos en el Abra Colegio Carmen y Turbide, de la mano del maestro Antonio Reyes Lara, desde muy joven empezó a trabajar primero como tonelero y después hasta su jubilación en la Alcoyana donde pasó 42 años. Hombre tímido, familiar y muy generoso, su gran pasión ha sido y sigue siendo el fútbol por encima de todo, habiendo entrenado al Gines desde 1972 hasta 2009, casi nada. Tras ello también pasó por las filas del Villanueva, Sandy Ponce, Pilas, Camas y Benagazón. José Antonio ha contribuido de manera considerable al desarrollo y consolidación de este deporte en Gines, siendo clave en el fútbol que conocemos hoy día. De hecho, vivió muy de cerca uno de los momentos fundamentales en la historia del fútbol local, el proceso de afiliación del Juventud Deportiva Gines a la Real Federación Andaluza de Fútbol, ya que fue a él a quien el alcalde de la época, José Antonio Cabrera Pérez, le comunicó en abril de 1972 la intención de federar al equipo que entrenaba en ese momento el Santa Rosa para disputar la Copa de Primavera, competición organizada por la Real Federación Andaluza de Fútbol. Esto supone la participación del Juventud Deportiva Gines en competiciones oficiales por primera vez en su historia. El míster ha estado involucrado en el fútbol local mucho más allá de lo que le pertenecía como entrenador, dándose de lleno personalmente y económicamente, llegando incluso a sufragar de sus propios ingresos todo aquello que fuera necesario para su funcionamiento, ya fueran desplazamientos o material, todo le parecía poco. Por su trayectoria fue reconocido en la Gala del Deporte de 2023 y lo ha sido también por el propio Juventud Deportiva Gines. Y es que la suya ha sido una vida entregada al fútbol de la localidad, pasando por sus enseñanzas deportivas y en valores generaciones de deportistas que aprendieron su amor a este deporte y la forma de disfrutarlo desde el respeto, pero sobre todo, una pasión incondicional al azul y amarillo.